Bueno, hoy en unos menos de dos horas terminan las campañas electorales en Veracruz, en Coahuila, en Nayarit, en el Estado de México. En estas últimas en la explanada de Nesa, el candidato del PRD Juan Cepeda aprovechó para demostrar, como veíamos al inicio del programa, sus habilidades, su talento musical. ¡Viva! No traemos ninguna imputación, ni de corrupción, malos manejos, desvío de recursos, y eso lo va a evaluar bien el ciudadano. ¡Viva! 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 Al menos contento termina la campaña Juan Cepeda. El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, cerró en Ecatepec. Ahí reconoció que los municipios del oriente del Estado van a ser la clave para poder ganar el domingo. ¡Viva! 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 ¡ Presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, el Club de Fans y por supuesto a nuestro ejército de activismo que ha estado saliendo a dar la cara en todo el Estado de México. Gracias por no rajarse nunca. Gracias a Fernanda, mi esposa, por todo tu cariño, tu amor y tu respaldo siempre. Te amo mi vida, muchas gracias. ¡Vamos juntos por la victoria el próximo 4 de junio! ¡Vamos fuerte y con todo! ¡Fuerte y con todo! ¡Fuerte y con todo! Fuerte también el final de Alfredo del Mazo. Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, cerró en Nesa con lo que fue el signo distintivo de su campaña, la lucha libre. Josefina pidió a los militantes que no voten por el PRI ni por Morena. ¡Fuerte y con todo! 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 ¡Fuerte y con todo Ni un voto más al PRI, pero tampoco un voto al PRI Morena. Seré la gobernadora de la seguridad. Y la candidata Morena, Delfina Gómez, cerró en Texcoco. Ahí dijo que la campaña de odio en su contra por fin va a terminar el domingo con su victoria. Pero a ese güero le vale madre nuestra vida, nuestra pobreza. Yo soy pueblo. Y como pueblo yo digo, yo digo desde el fondo de mi corazón que ya estamos hasta la madre. Que sepan que existimos. Y por eso me da mucho gusto cuando dicen de tener miedo a la maestrita. Pues qué bueno que le tengan miedo. Porque no solamente tienen que tener miedo, nos tienen que tener respeto. Muchas gracias. Sí, pues es lo que pasa que ya no saben qué buscarme. Pero bueno, pues ya afortunadamente ya van a dejar a la piñata un poquito tranquila. Gracias.